Yunes es un niño de 12 años y es saharaui. Por tercer año consecutivo pasará las vacaciones estivales con su familia de acogida en Ciudad Real. Lo hace dentro del programa Vacaciones en Paz, promovido por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Su madre y sus tres hermanas están encantadas de tenerlo de nuevo en casa. Es un niño cielo, es un amor. Es educado, colaborador, nos ayuda a recoger mesas, ahora mismo ha hecho su cama, enreda, viene a la cocina a chinchar, es un niño alegre y luego a la vez muy obediente, muy tranquilo. La piscina, las tablets o la televisión son cosas que muchos niños dan por seguro. Para Yunes es mucho más. Son cosas que él y sus amigos saharauis valoran enormemente. Le llamó la atención que éramos todos mujeres lo primero. Y después la televisión, la comida, el que fuéramos a comprar ropa con él. Tal es la relación que el pequeño tiene con su familia, que ya tienen planes para el futuro. Y tengo planes de futuro de que luego venga a estudiar aquí su... porque él quiere ser el dentista el día de mañana. Y lo tengo hablado con la familia para que venga a realizar sus estudios aquí, su carrera aquí. Este programa no solamente ofrece unas vacaciones en paz a cientos de niños procedentes de los campamentos de refugiados en Tidouf. Es además una experiencia muy enriquecedora para padres y familias. Además, aparte de amor y cariño, mucha felicidad, de verdad, alegría. Te motiva para salir, para sentirte joven otra vez como madre. Es una unión muy buena que tengo con ella. No sé cómo decirlo. Es un hijo mío. Aunque la despedida será triste, Yunes todavía tiene mucho verano por delante para seguir disfrutando de su familia, seguir aprendiendo español y disfrutando de las pequeñas cosas que quizá nosotros no sabemos valorar.